Ok, en la parte A vimos can y can't, recordemos que can y can't lo utilizamos en inglés, of course, para expresar habilidad, ok, habilidad, pero tengamos cuidado porque la mayoría de los modal auxiliaries tienen más de un significado. Es por esa razón que aquí en pantalla estamos viendo el uso también de can para expresar permiso, así que tenemos que tener cuidado porque no solamente tienen un significado, yo puedo utilizar can para expresar habilidad, así como también lo puedo utilizar para expresar o para dar permiso, eso lo vamos a ver a continuación más a fondo. Recuerden que si tienen alguna pregunta la pueden hacer confiadamente, ok. Aquí tenemos el primer ejemplo, dice, maybe Alice heard some bad news, maybe Alice heard some bad news. Tal vez Alice escuchó algunas malas noticias, maybe, ok, maybe es un adverbio para indicar posibilidad, ok, pero debemos tener cuidado porque no es lo mismo maybe que may, pero eso lo vamos a ver a continuación. Ok, dice, it may snow this week, ok, no les había dicho, es para expresar posibilidad utilizamos may y might, may and might, que significan lo mismo, ok, lo único que uno se utiliza más comúnmente que el otro. Aquí tenemos el otro ejemplo, dice, it might snow this week, tienen el mismo significado, ok, may and might, este se pronuncia may y este se pronuncia might. It may snow this week, it might snow this week, possibility, as I told you, as I told you, this expresses possibility, expresa, este expresa posibilidad. Aquí tenemos un ejemplo, dice, can we finish this by Monday, podemos terminar esto el lunes, es como si estuviese pidiendo un permiso, cierto, I don't know, dice, I don't know, no sé, we may be ready by then. Observemos que en este caso estamos utilizando el auxiliar may, más la forma simple del verbo to be, que es be, we may be ready by then, ok, aquí tenemos el otro ejemplo, pero utilizando el auxiliar might, we might be ready by then. No sé, dice aquí, no sé, pudiéramos estar listos entonces, para entonces, ok, expresando posibilidad, possibility, it may snow this week, pudiera no llover esta semana, ok, it might snow, it might not snow this week. Ok, aquí estamos viendo la forma negativa, negativa, utilizando los auxiliares may and might, observemos que utilizamos el not después del auxiliar, después del auxiliar, no antes, ok, sino después, como con todos los auxiliares. Pero algo interesante aquí, es que con estos dos no podemos hacer ninguna contracción, no podemos unir el auxiliar con la palabra not, nunca vamos a ver estos auxiliares en forma contraída, porque esa forma no existe, ok, dice acá en la forma negativa, ok, may not and might not, no contractions as I told you, Como les dije, no utilizamos estos model auxiliaries en contracciones. Ahora acá, el uso de maybe, maybe, recordemos lo que les dije, maybe es un adverbio, un adverbio de posibilidad. Maybe it will snow tomorrow, tal vez lloverá mañana, maybe the test will be hard, tal vez la prueba estará difícil, ok, en este caso es un adverbio, ok, en estos dos ejemplos es un adverbio, Y acá lo estamos utilizando como un, estamos separando lo que es may and be, en este caso sí sería el modal auxiliarie, may, ¿de acuerdo? Maybe, también lo utilizamos, como les dije, para expresar posibilidad y lo utilizamos al inicio de la oración, al inicio de la oración. Eso es algo importante de recordar. Ahora acá, ya como les expliqué también igualmente, maybe, esta es la forma del modal auxiliarie, may, más la forma principal del verbo to be, may be. Yes, you may borrow my pen. Ok, yes, you may borrow my pen. En este caso, ya no estamos expresando posibilidad, sino que ahora estamos expresando permiso, permiso. Para expresar permiso, utilizamos los modal auxiliaries may y can, pero hay una diferencia, hay una diferencia entre los dos. Ok, en las dos situaciones, en las dos oraciones que vemos aquí, estamos expresando permiso. Yes, you may borrow my pen. Ok, sure, you can borrow my pen. Ok, en la primera oración dice, sí, puedes tomar prestado mi bolígrafo. La segunda, seguro, sí, puedes tomar prestado mi bolígrafo, pero hay una diferencia, y es en la formalidad. Ok, la primera sería más formal y la segunda sería menos formal. Ok, esa es la diferencia entre el uso de may y can cuando lo utilizamos para expresar permiso. May permiso. Y can también se utiliza. Cuando hablamos de formalidad, nos estamos refiriendo en situaciones, por ejemplo, cuando estamos relacionándonos con amigos, utilizamos can. Ok, ya cuando se trata de una persona de mayor autoridad que nosotros, a quien estimamos mucho, ya ahí seríamos mucho más formales. En ese caso, utilizaríamos may. Ok, por ejemplo, si un profesor te pide un bolígrafo, tú le puedes decir, yes, you may borrow my pen. En ese caso, está siendo más formal. Pero si es un amigo a quien conoces diario, con quien tienes confianza, podrías utilizar entonces can. Ok, acá tenemos la forma negativa. Ok, recuerden que el may no se contrae con el not. Siempre van separados. You may not borrow my pen. You can't borrow my pen. No puedes tomar prestado mi bolígrafo. Está negando. Ok, eso lo vemos aquí en este cuadro. May, cuando lo utilizamos en forma negativa, entonces estamos expresando negación. No estamos concediendo el permiso. Ok, deny permission. Aquí tenemos un ejemplo, prácticas. Let's practice. ¿Cuál de las dos utilizaríamos? Maybe, recuerden que maybe es el adverbio y maybe entonces sería el auxiliar más la forma principal del verbo. ¿Cuál de las dos sería en este caso? I may be done with this project tomorrow. Correcto. Ok, otro ejemplo. I'll be done with this project tomorrow. ¿Cuál de las dos opciones? Maybe or maybe. ¿Cuál de las dos? Which one? Correcto. Maybe. Utilizamos maybe porque estamos iniciando una oración. Estamos comenzando la oración. Maybe, tal vez. Ok. Habremos terminado este proyecto mañana. Ok. Correcto. Seguimos con el siguiente ejemplo. Dice, the boss told me that we, raya, use the new color printer. Maybe or can. Correcto. Can. De forma, estamos expresando que permiso. El jefe me dijo que podemos usar la impresora, ok. Ok. La nueva impresora a color. Seguimos, ok. Seguimos, ok. Seguimos, ok. Seguimos, ok. Ok, terminamos ya. Esta es la última parte de este tema. Utilizando could para expresar posibilidad. Aquí suena interesante porque ya ustedes recordarán que en el video anterior, en la parte A, les dije que could es el pasado de can, y es correcto, es el pasado de can. Sin embargo, el could para expresar posibilidad, también lo podemos utilizar para referirnos al presente, así como también al futuro. Cuando lo utilizamos para expresar posibilidad, ok. Could, recuérdanlo también. Si no recuerdan, pueden volver a ver el video anterior de la parte A. El could lo utilizamos para expresar, ¿qué? Habilidad en pasado. Algo que ya pasó, ok. Pero en este caso acá, lo utilizamos para expresar possibility, posibilidad. Ok. Vamos a ver este ejemplo. Vamos a leerlo. This could be a long walk. Este podría ser un largo, una larga caminata. Ok. Why isn't this working? Why isn't this working? Dice acá, I don't think it's serious. It could be just a weak battery. Estamos expresando una posibilidad. ¿Por qué esto no está funcionando? Why isn't this working? I don't think it's serious. It could be just a weak battery. Podría ser solo una batería débil, ok. Could, lo vemos aquí. En este caso, lo estamos utilizando para expresar posibilidad, pero en presente. Presente. Recuerden que ellos están hablando en presente. Por lo tanto, el could que están utilizando en esta situación es para expresar posibilidad en tiempo presente. It could be just a weak battery. Podría ser solo una batería débil, ok. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Dice, this error could cause problems in the whole company. This error could cause problems in the whole company. Ok. Could. En este caso, estamos utilizando could para expresar posibilidad, pero en tiempo futuro. Observen cuál sería la traducción. This error could cause problems in the whole company. Este error podría, podría causar problemas en toda la compañía. Exactamente. Vamos a ver esta práctica. Leamos, dice, I like to visit a beautiful place. Me gustaría visitar un lugar hermoso. We could go to Thailand. ¿Cuál sería la opción? En este caso, estamos hablando de present or future. Leamosla nuevamente. I like to visit a beautiful place. We could go to Thailand. ¿Cuál sería? Present or future. Exactamente. Future. Estamos hablando de futuro. Podríamos ir a Tailandia. Siguiente ejemplo. Dice, oh no, this could be a problem. This could be a problem that is present or future. Exacto. Futuro. Oh no, esto podría ser un problema. Está hablando de un problema futuro. Ok, vamos con el siguiente ejemplo. Dice, this car doesn't run. The battery could be dead. ¿Cuál sería la opción? ¿Cuál sería la opción? La respuesta. Present or future. El carro no funciona, no corre. ¿Qué pasa? La batería podría estar, ¿qué? Desgastada, muerta. The battery could be dead. ¿Está hablando en presente o futuro? Exacto. Está hablando de presente. Es una situación que tiene allí en el presente. Present. Ok, students. Ya con esta parte hemos terminado lo que es el uso de may y de can't para expresar permiso. Así como también la forma negativa may not. Ok. Y can't para negar permiso. Y finalmente vimos el uso de could para expresar posibilidad. Ok. Una posibilidad que puede ser en el presente o en el futuro. Así que ahora sigamos practicando los diferentes materiales que le voy a enviar a la plataforma. Y además recuerden que si tienen pregunta la pueden hacer confiadamente y estaré allí para ayudarles o contestar alguna duda, pregunta, comentario que puedan tener. Será hasta la próxima lección. Greetings. Have a nice day.